She gotta say please Say please Hola como estan? Bienvenidos a Loom Room Y como ven estamos haciendo unas lamparitas de relajación Así que espero que les guste mucho este video Y comencemos Y así que ahora mismo la primera cosa que necesitas hacer es agregar agua a la mitad de la caja Y luego necesitas agregarle un poco de glue de glitter Luego de echarle el pegamento con glitter Lo tienen que mezclar muy muy bien Sin que queden bolitas de eso Y después le echan el colorante No le pongan mucho si es muy fuerte Y bueno lo mezclan, lo mezclan muy muy bien hasta que esté Y luego después de eso tienes que agregarle glitter Y yo he añadido dos tipos de glitter El glitter de oro y un poco de glitter de oro Después de que le hayan puesto el glitter Lo van a poner agua hasta arriba Sin que se sobresalga So thank you for watching on Loom Room We had so much fun making these And they're so pretty and relaxing Hope you enjoyed And if you try this, hope it works Bye